¡Wey! ¡Wey! ¡Le vamos a atar! Bueno, señores, como siempre, sean todos bienvenidos para que disfrutemos juntos de este contenido que ofrece nuestro compañero Leonardo Jaque, en lo que es el análisis, la información, los debates de los temas de actualidad. Leonardo, te recibo con el respeto, con el cariño, con la admiración a tu trabajo, a tu dedicación. Muchas gracias, Domingo. Para mí es más que un placer, un honor, que tú me de entrada siempre a este espacio, a esta sesión, importante en este espacio meridiano BTV, un espacio meridiano que se ha colocado de manera importante en el imaginario de la gente y que está ahí en las pantallas de los dominicanos que a esta hora ya están esperando el almuerzo del mediodía. Bueno, entrando en los temas de actualidad, y un hecho que está ocurriendo en este momento, según las informaciones que disponemos, y es que un grupo de haitianos se han presentado frente al Palacio Nacional para allí hacer una manifestación de protesta. Así es, eso ocurrió ya la semana pasada, un grupo de haitianos que ya han hecho esto prácticamente anual, desde aquella sentencia histórica del Tribunal Constitucional Dominicano, que estableció quiénes son dominicanos y quiénes no. Entonces los haitianos anualmente hacen una actividad frente al Palacio Nacional. Una pregunta llana y simple, ¿por qué se le permite en ese escenario, que se entiende que es un escenario de cierta solemnidad y respeto? Yo creo que esos inmigrantes ilegales no deberían tener derecho a protestar frente a la casa presidencial de la República Dominicana. Hablamos del lugar, del máximo poder del país. Ahora, de la simbología, obviamente, pero hay un régimen democrático aquí, todo el mundo tiene derecho a la protesta y a movilizarse. Entonces ellos recibieron los permisos necesarios para esto. De pronto vimos ahí un grupo de inmigrantes ilegales haitianos exigiendo la nacionalidad dominicana, inclusive justificando esto con el elemento de que el presidente Abinader es hijo de un inmigrante, lo cual realmente no tiene nada que ver, porque hay que decir que la Constitución de la República establece claramente con esa sentencia histórica, la 168.13, que puede ser dominicano aquel que nazca siendo hijo de un padre o de una madre dominicana. Si usted es hijo de dos extranjeros, no nace dominicano, por lo que tendría ya que someterse a los procesos establecidos ya para acceder a la ciudadanía mediante otros mecanismos. Entonces, el caso de los haitianos, que hay que recordar que la propia Constitución de ellos establece claramente que son haitianos aquellos hijos de un padre o de una madre haitiana, independientemente del territorio internacional donde estos nazcan. Entonces, esos haitianos que nacen en la República Dominicana son haitianos acorde a su propia Constitución, porque no se corresponde y no tiene elementos para justificar estos pedidos al Estado Dominicano para que le concedan la nacionalidad dominicana. Que hay que decir que si bien estos no han podido acogerse a la nacionalidad dominicana, hay que decir que los hijos de estos están recibiendo las atenciones médicas en los hospitales públicos de la República Dominicana sin cobrárseles ni siquiera un peso. Y también en el sistema educativo, que vimos como en el inicio de este año escolar muchos niños dominicanos no encontraron la butaquita disponible para proveerle del pan, de la enseñanza a sus hijos. Producto precisamente de que una parte importante de esos niños y esos jóvenes insertados en el sistema educativo público son haitianos, producto de que hemos tenido un Estado un tanto permisivo con permitir que estos inmigrantes ilegales ocupen los espacios en el sistema sanitario y en el sistema educativo nacional. Y sobre esto, Domingo, el presidente Abinader fue abordado en Nueva York sobre la movilización haitiana frente al Palacio Nacional y la respuesta del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona fue contundente y clara, planteando de que lo que debe prevalecer es el cumplimiento de la constitucionalidad. Y esa constitución establece claramente con esa sentencia del Tribunal Constitucional que a esos inmigrantes ilegales haitianos, hijos de haitianos, no les corresponde acceder a la nacionalidad dominicana. ¿Tú te imaginas que un doctor Joaquín Balaguer, en plenitud del ejercicio del poder a su estilo, permitiría ese tipo de acción? Imposible, Balaguer. Ahí estaban los Reyn y Barcega, los Pérez y Pérez, los Milos Jiménez, lo elige Antonio Bisono Jackson, los puestos generales para resolver. Pero yo... Pasa que los generales de ahora como que no saben resolver. Yo soy, yo te voy a decir algo, Domingo, yo soy un defensor de la democracia. Yo soy... La democracia tiene un límite. Cuando llega el desorden hay que pararla. Cualquier sector que quiera movilizarse dentro de un ámbito de, no obviamente, de tranquilidad, de respeto a las normas, de respeto a los espacios públicos, y obviamente solicitando los permisos correspondientes ante el Ministerio de Interior y Policía. Yo creo que cualquier grupo social, cívico que quiera hacerlo debe recibir los permisos necesarios. Ahora, ahora, si usted intenta quebrantar el orden, y movilizarse y la paz social, la tranquilidad, el tránsito vial, usted tiene que recibir, obviamente, el enfrentamiento, la contención necesaria por parte de las autoridades policiales y militares. Pero estamos en un régimen democrático. Inclusive, frente y por los predios de la Casa Blanca de los Estados Unidos, para citarlo, el caso de la democracia más prolífera del mundo, vemos también las movilizaciones ciudadanas en torno a cuestiones de defensa de derechos o de temas que ellos consideran deben ser tomados en cuenta por el gobierno de allí. Porque hay que decir que la manifestación ciudadana y las protestas forman parte de un elemento fundamental de la democracia, la participación, la movilización, la protesta, las exigencias. La opinión pública, los medios de comunicación, la libre libertad de expresión, todo esto forma parte de esa ecología democrática que ha garantizado la paz y la armonía y la convivencia armónica de nuestras sociedades. Bueno, un tema que es importante hoy, porque tiene un valor histórico. Bueno, justamente hoy se cumplen 61 años del golpe de Estado que recibiera el profesor Juan Bosch, un 25 de septiembre del año 1963. Sería bueno a las nuevas generaciones ponerla en contexto de cuál era el escenario político en el país, que llegamos a ese comportamiento totalmente ilegal, abusivo, de dar un golpe de Estado a un presidente elegido legalmente. No solo el contexto local, Domingo, es un contexto internacional complejo de disputa de la democracia occidental frente al comunismo y al socialismo encarnado fundamentalmente por la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, como parte de sus planes de expandir su ideología, utilizaba muchos de nuestros países. Está el caso de Cuba, con el régimen cubano, que ya estaba con las riendas del poder en sus manos. Entonces en el caso de la República Dominicana, como el profesor Juan Bosch, que hay un libro importante de un gran historiador dominicano que habla de los peligros y de las preocupaciones que tenían las autoridades norteamericanas de que el presidente Juan Bosch pudiese instaurar aquí otra Cuba, otro régimen comunista, otro régimen que se aliara a la Unión Soviética y a los países comunistas del mundo. Entonces, como parte de esas políticas norteamericanas, que conciben fundamentalmente nuestra región, como el patio trasero de los Estados Unidos, la embajada norteamericana aquí, y obviamente con la alianza con los militares, la cúpula militar que se consideraba afectada por las decisiones emanadas del poder y también el tema de la Iglesia Católica, que jugó un papel fundamental. Y sectores empresariales también. Y sectores oligárquicos empresariales. Porque fueron todo el mundo que se juntó para darle ese golpe a Juan Bosch. Todo el mundo se juntó y que el propio profesor Juan Bosch, a pesar de que él tenía ciertos niveles de sospecha, no tomó las decisiones contundentes necesarias para desmontar esa cúpula militar trujillista que estaba ahí. Entonces, lamentablemente, un 25 de septiembre, se concretizó, se materializó estos aprestos que quebraron el orden institucional y democrático de la República Dominicana. Entonces, yo creo que, si bien no es necesario recordar todo esto, también creo prudente, razonable, inteligente, señalar el hecho de que a partir de allí la democracia dominicana, fundamentalmente después de esos dos años el presidente Joaquín Balaguer, la democracia dominicana ha mostrado que se ha consolidado, que ha madurado y que se ha colocado en la región como un faro que ilumina nuestras sociedades en términos de armonía social, de paz ciudadana, de convivencia política, de desarrollo y prosperidad material, de creación de riqueza, de fortalecimiento institucional y de continuidad democrática, porque hay que decirlo, que después de ese golpe de Estado y después de esos 12 años del presidente Balaguer, no hemos tenido nuevo golpe de Estado en la República Dominicana y hemos tenido realización de elecciones democráticas, participativas, obviamente, con sus quejas y con sus situaciones, pero de manera continua, cada cuatro años, hasta el día de hoy, aplícale también para conocimiento histórico de las presentes generaciones que el ejercicio político de los 12 años de Balaguer fueron fundamentados en mucha represión, en mucha persecución, en mucha muerte, en persecución ideológica. Eso se hacía necesario recordar, Domingo. El ejercicio de la gente. Porque la gente... Aquí mataban gente todos los días. Sí, no había libertad de expresión. Y una banda colorada, una banda colorada. No había libertad de expresión. Que la dirigía Oscar Núñez Peña, Macorí y esa gente. Sí, no había libertad de expresión, ni libertad de las movilizaciones, ni la discrepancia, ni plantear diferencias frente al gobierno. Y que también, esto respondió también, hay que recordar el plan Cóndor, de los Estados Unidos y la región, que consistía en eliminar a todos esos rostros que representasen la disidencia, no frente a la democracia occidental. Gente que estaba cercana a los postulados comunistas y socialistas que creían realmente que el sector empresarial, el libre mercado, no debería prevalecer en nuestra sociedad. Entonces, el presidente Abelaguer, sin ánimo de pretender defenderlo, obviamente, pero hay que citar el contexto internacional, porque esto por igual ha acontecido en otros países donde fueron eliminados esos elementos, esas figuras que representaban la disidencia política. Mira, aquí tuvimos el caso triste, penoso y doloroso, y que la sociedad actual todavía, la que vivió el proceso, tiene pesar. Sacrificamos un líder de la figura del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, lamentablemente. Sí. Y figuras importantes dominicanas que lamentablemente fueron sacrificadas, pero yo creo que, en resumidas cuentas, y creo que para mí lo importante es aprender del proceso, y creo que las Fuerzas Armadas dominicanas aprendieron de ese proceso, y hemos visto unas Fuerzas Armadas subyugadas al poder político, porque en algún momento, antes de ese golpe de Estado, la cúpula militar convocó al presidente de Juan Bosch, que querían reunirse con él. ¿Tú te imaginas que la cúpula militar ahora? Le diga al presidente Abelaguer, venga para acá, queremos reunirnos con usted. O sea, entonces, frente a lo que aconteció, con lo que tenemos hoy, yo creo que hay que reconocer los avances políticos, democráticos, que hemos tenido en la República Dominicana, al punto que los Estados Unidos nos colocan como un farol de democracia, de institucionalidad en la región, y de, obviamente, de avances electorales. Fíjate cómo nosotros, a pesar de que tuvimos un gobierno peredeísta que tenía todos los poderes públicos y que utilizó los recursos y los presupuestos de las instituciones públicas, intentó imponer a un Gonzalo Castillo, sin embargo, el pueblo se movilizó y de manera democrática, participativa, transparente, pudo votar en favor del candidato opositor y presidente de la República, Luis Abinader. Quiero tu análisis de este caso muy pintoresco, muy folclórico, muy dominicano. El comunicador Frédéric Martínez El Pachá ha hecho una denuncia de que en una presentación del presidente allá en Nueva York, en lo que se llama aquí en República Dominicana la semanal, a él se le impidió tomar participación en términos de hacer algún tipo de preguntas. ¿Qué valor tiene esto? ¿Se acerque de lo folclórico? El Pachá siempre, el mismo Pachá de siempre. Porque, óyeme, esa semanal que se realiza semanalmente, en la República Dominicana, aquí en el Palacio Nacional, todos los lunes, ahí usted llega, los comunicadores, periodistas, que son invitados y otros que solicitan ser invitados y son invitados, en vías de consecuencia, a nadie se le establecen pautas ni límites para abordar al presidente de la República. A nadie. Usted de manera abierta, transparente, independientemente de sus criterios políticos, puede abordar directamente al presidente de la República. Y este responde sin temor alguno y sin ningún tipo de reserva. Entonces, esto por igual se reprodujo en la ciudad de New York, donde está el presidente Abinader a propósito de la reunión anual que realiza la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el Pachá alegó de que no se le permitió, no se le permitió utilizar el micrófono para abordar al presidente Abinader. Yo creo que esto no es más que otra pachatada del Pachá, porque es un espacio ahí abierto, participativo, transparente, democrático, donde el presidente de la República responde a los periodistas. Y yo no creo que ahí se le haya conculcado ningún derecho al Pachá. Entonces, Domingo, mira, antes de irnos, rápidamente, antes de irnos, rápidamente, porque está circulando un video ahí por las redes sociales, utilizando la inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial, que es una serie de algoritmos que procesan conocimiento, inteligencia. Y que proyectan hechos como reales. Y que esos algoritmos piensan, Domingo, para que tú sepas, construyen inteligencia. Construyen inteligencia. ¿Y no hacen inteligencia boca a cuartos a esa gente? También, todo, todo. Bueno, los israelíes están utilizando un sistema sofisticado de inteligencia para identificar objetivos militares en Gaza, en el Líbano, y en base a esas determinaciones de ese sistema, ellos toman decisiones y por eso vimos cientos de ataques realizados allí. Entonces, rápidamente, antes de irme, hay un material ahí que está circulando del gran empresario dominicano Don Frank Rainieri. Ese video que es falso. ¿Qué dice? Donde él estaría supuestamente motivando a los dominicanos a invertir ahí en un negocio de esos que aparecen que es multinivel y todas esas pendejadas. ¿No? Ese video es falso, señores. Esas no son declaraciones del gran empresario dominicano Frank Rainieri. Un empresario exitoso, un empresario honesto, decente y comprometido con esta sociedad. Una trayectoria empresarial demostrada por décadas. Don Frank Rainieri realmente no sería capaz, no sería capaz de intentar explotar la ignorancia de la gente para que realice inversiones económicas ahí en ese negocio que utilizó la inteligencia artificial para simular declaraciones de él. Entonces, yo hago esta aclaración necesaria porque hay muchos dominicanos ingenuos, dominicanos que pudiesen creer esas declaraciones que desconocen todo esto para que sepan que ese es Don Frank Rainieri. ¿No? Importante esto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano Leonardo Jaques. Vamos a una pausa porque vienen cosas muy interesantes aquí en el Meridiano BTV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.